¡Ah! ¡Rafa es creador! ¡Enciende el vérbico y joda a los térmicos! ¡Que me ha cojado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, niña! Yo no sé lo que me está gastando unos meses de para acá pero de todo lo veo como me está, como me he hecho ¡Ajá, escucha! Yo no sé lo que me pasa, de hace unos meses de para acá me parece que he tenido toda la vida como me está ¡Yo lo veo! Yo no sé, pero es que yo no veo nada, ¿eh? A mí se me pone todo un lado un lado pero cuando yo me he hecho directo a la óptica del aire ya ya tengo ocho meses ocho meses a darme las pitas para mirarme las pitas ¡Oh, Dios mío! 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 Es horroroso la cantidad de personas que tienen con el mismo problema ¿Y todas las tienen ervas? ¡Todas! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sé! ¿Aquí dice que en dos meses se dice que ha venido? ¡Tres mil 700 altos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me parece una barbaridad! ¡Vamos! ¡Tiene que ser raro! ¡Porque, por lo mismo! La... Los que le traen los armazones de la casa ¡Eso ha dado fin! ¡Abran de ser otros! ¡Y que están cargando! ¡Al Carlos Cobasas lo están haciendo de cerámica! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! a uno le ha puesto la cuchara de palo aquí a otro con las margaritas tú sabes que la Isabel veía en el mundo de las margaritas mira, qué alma está contentada el palabuelo y las botas o qué botas comida como yo voy a embaratar a la mañana con mi hermano y me voy a buscar la calentiana y llevo unas pocas de semanas que la veo yo con un gol cargadita de jaquete y el pala está metido a a la repartida pero se va justo en la otra por el gol con un gol y que la he visto yo mira que yo tengo la vista mala pero esta la tiene peor ese es el perro hija es José Cairo no está hermoso querida vosotros para mí que era un bolínea como te lo digo oh Dios fue hablando de animales tú no sabes la que hay ya ¿con qué? en el centro de salud ¿con las moscas? con la encarnita la encarnita que los animalistas las van a desunfiar porque se llena todo el día matando moscas no me la hacía falta y ya te digo una cosa que la seguridad social está fatal para atrás porque mira los jueves cuando hacen el centro la cantidad de moscas que están dando hasta que ven a la sangre y esa muchacha y esa muchacha no te va a dar porque no te va a dar porque no te va a dar para la gente ni siquiera de cualquier no te dice la mamá la denuncia no y cuando esa no que la han denunciada ahora que cuando te estén el pueblo de Nerva el pueblo de Nerva se echa a la calle con la encarnita por favor con la encarnita con la encarnita bueno yo creo que ya lo que tenemos que hacer es presentar lo que vamos a hacer de palacio de niños así que vamos tengo unas mariposillas en el estómago no sé así revoloteándome y una inquietud que no sé yo lo que me pasa pues yo estoy igual tengo una mezcla de emociones que es como un coste molotov tengo ganas de reír de llorar de salir corriendo de moverme de aquí de no moverme vamos es una mezcla de todas las emociones es normal llevamos tres años sin salir en el teatro con nuestra gente con nuestro grupo con nuestras canciones es normal que te encuentres así así es y cuando ponemos a Eddardo en el elegido mira le damos una madre mía la que le cae tú te acuerdas Tata cuando empezamos aquí en el teatro ¿cómo no me voy a acordar? si salíamos de espontánea en los descansos salíamos como al ruedo como los espontáneos en el ruedo y el público se entretenía y nosotros con ellos pero tuvimos suerte no nos echaron del ruedo y además el público se partía de la risa y así estuvimos varios años hasta que decidimos participar como cuarteto sí y a partir de ahí no hemos parado disfrutamos de todos y de vuestra sonrisa de nuestros vecinos nos lo pasamos estupendamente me gustaría agradecer a las asociaciones al ayuntamiento a las directivas que cuentan con nosotras para cualquier evento y qué decir tiene que siempre que podamos estaremos ahí si alguna vez hemos dicho que no es porque de verdad nos ha sido imposible y este año además de nuestro cuarteto se nos ha encomendado una nueva tarea gracias Fran concejado de festejo por acordarte de nosotras y darnos la oportunidad y el privilegio es para nosotras un honor y un orgullo de ser las presentadoras del carnaval 2024 de Nerva pedimos vuestro apoyo y comprensión para nuestra nueva andadura en el carnaval estamos seguras de tener el calor de nuestros vecinos y vecinas del pueblo nos sabemos muy queridas y eso es lo que ha hecho que digamos que sí a esta nueva propuesta por vosotros gracias por vosotros por vosotras por mi pueblo por mi carnaval gracias a todos y a todas y a partir de ahora a disfrutar de nuestro carnaval este año tenemos una emoción añadida para solicitar la venia de nuestro carnaval y es que la persona en cuestión es un carnavalero de nacimiento que cuenta con tan solo siete añitos lleva sangre de artistas por los cuatro costados con tan solo un añito ya ganó el primer premio junto con su hermano con el disfraz de Cicueña y Torre de Nerva y con cuatro añitos volvió a alzar su premio con el disfraz de Maestros Rojas a los cinco años lo hizo disfrazado de nuestro pintor Vázquez Díaz con su nuevo reconocimiento en el podio y por último de Cristóbal Colón está claro que sus padres le inculcan los valores y el talento de los grandes personajes de nuestra tierra estamos seguras que este niño llegará lejos en el carnaval esperemos que haya muchos niños y muchas niñas que se animen junto a él y saquen adelante el fervor carnavalero que él tiene un fuerte aplauso para nuestro nuevo chirigotero que va a proceder a la pedida de la venia es Saúl Chaneco Martín un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bonita está mi cuencio! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué bonita! ¡A mí me lleva! ¡Para el hombre me va a parar! Lo siento, este, pero me lo maté con seguridad. ¡Para el hombre me va a parar! ¡Bueno! ¡No fue culpa tuya ni tampoco mía! ¡Fue culpa de la tesorería! ¡Aplausos! 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 ¡Ya nos llegamos! ¡Alguna tarde! ¡Que barra! ¡Aplausos! 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 Hace 17 años, en un pueblo llamado Nerva, donde sus montañas de colores se entrelazan al compás de una armoniosa melodía y sus minerales tiñen el cerro de belleza y sutileza, en ese lugar mágico nació una princesa llamada Daniela. Con su nacimiento venía a nuestra tierra una personita con un mensaje y un destino, ser nuestra reina. Su padre le contaba historias de su comienzo como carnavalero, de sus disfraces, de sus canciones, y ella no sabía por qué sentía una cosita tan especial. Un día tuvo un sueño, se vio coronada, acompañada de dos damas de honor. Estaban radiantes. Hoy ese sueño se ha hecho realidad, Daniela. Daniela está aquí junto a Yasmín y Lucía. Luna y Yasmín. Un fuerte aplauso para nuestra reina carnavalera del 2024, Daniela Conejo Santos. Daniela, ¿qué sentiste al saber que ibas a ser reina del carnaval? Mucha ilusión, mucha alegría y muy contenta de tu vida. ¿Qué es lo que más te gusta de los carnavales? Quiero llevar la sangre, mis padres, mis tíos, todo lo que más te gusta de los carnavales. Lo has mamado desde chica, vamos. ¿Qué le dirías de esta aquí a todas las chicas que te están viendo para que sigan el camino que no has seguido para...? Ah, que la saquen de acá, hija. ¿Qué le dirías desde aquí a todas las chicas para que se animen otro año como has hecho tú? Que es una experiencia muy bonita, que hay que hacer cosas por nuestro pueblo y que hay que disfrutar y que esto es muy bonito y que os animéis. Es muy bonito. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo el carnaval? A mí lo que más me gustaba era ver a mi padre, salir a la comparsa. Así que me gusta todo. Me gustan las comparsas, me gustan las fiestas, me gusta el pasacalles, los disfraces. Pues dile a tu padre que se anime, que me dijo que tú no se lo puedes decir a nadie, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ahora pasa a coronar la... Lucía. Lucía. ¿Y quién son las otras ramas? Lucía y María son las ramas, ¿no? Para el centro. Pueden tener el centro. Y sus damas. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh, mamá! ¡Pues papá! ¡Pues papá! Gracias. Ahora, la petición de la venia con el sí respectivo del señor alcalde, el precioso y emotivo y la coronación. Reina, y por último, no menos importante, el carter ganador que representa al carnaval de este año 2024. Se han presentado a concursos 32 carteles, todos ellos hechos con mucha ilusión. Pero entre todos ellos ha sido elegido uno que tiene como figura principal algo que representa muchísimo a nuestra querida Nerva. Pero esto será mejor que nos lo explique la jovencísima ganadora de tan solo 12 años. Su autora es Lorena Vázquez Rodríguez, alumna de la Escuela de Pintura Antonio León. Un aplauso. Hola, Lorena. Lorena, cuéntanos un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas en la Escuela de Pintura? Tres años. Arrímate aquí un poquito para que te escuchen. Llevo tres años. ¿Tres años? ¿Y cómo se te ocurrió pintar el cartel ese con la garza? Pues yo quería representar a la garza de alguna manera porque es algo emblemático de Nerva que no se utiliza mucho. Entonces hice diferentes bocetos y me ha terminado gustando eso. La verdad es que es muy bonito, muy colorido. La verdad es que sí. ¿Es la primera vez que te presentas al concurso? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te ha parecido ser la ganadora? Una emoción increíble. Le ves tú ahora tus carteles por todos lados, ¿no? Sí, me ha hecho mucha ilusión. Pues enhorabuena. Muchas gracias. El cartel precioso. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Te amo, te amo. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Qué decir de nuestra pregonera? Es una mujer de diez, alegre, divertida, participativa. En lo personal la conocemos como profesora de francés de nuestro Instituto Vázquez Díaz. Estudió francés en la Universidad de Sevilla y en la Lyon de Francia. Es conocido por todos y todas por su labor en el instituto y con respecto al carnaval, no se puede aguantar. Comenzó su andadura carnavalera en 1995. A partir de ahí ha participado cada año en su comparsa, nada más y nada menos que 29 años con su pueblo. Acompañada de su guitarra y componiendo para deleitar a sus vecinos y vecinas de Nerva. Es serviciar como caracterizan a toda la gente de este pueblo. No le ha importado colaborar con otros grupos y ayudar para que nuestros carnavales puedan seguir para adelante en las actuaciones y en todo lo demás. Seguro que todos sabéis de quién estamos hablando. A ella no necesita presentación, ella habla por sí sola. Démosle la gracia y la bienvenida y recibámosla con un fuerte aplauso a la pregonera del carnaval 2024, nuestra querida Leticia Sousa de la Cruz. Señor alcalde, concejales, reinas del carnaval salientes y entrantes, a todo el público aquí presente, buenas tardes. Y, cómo no, siempre gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que hacéis y hacemos posible que Nerva respire de nuevo carnaval, porque toda fiesta requiere un esfuerzo y, sin esfuerzo, ninguna de las emociones que viviremos este fin de semana serían posibles. Gracias en mayúsculas a nuestros queridos grupos, a todos los que alguna vez han pisado este emblemático escenario, el del poli, el de la carpa o el de nuestro icónico y querido Teatro de Historia. Gracias a todos. Y, por supuesto, gracias al equipo de Gobierno también por pensar en mí. Hacía años que nos lo proponían a mi hermana y a mí, pero en mi caso nunca me veía con tiempo. La vergüenza, en fin. Y ahora no es que me sienta más capaz que nunca, es que veo que nuestro carnaval envejece y ya me planteé seriamente que, aunque la vergüenza llame a mi puerta, no podía rechazar más esta propuesta que para todo carnavalero o carnavalera es un gran honor y un gran reto, y más en el año que cumplo 29 años de carnavales. Sí, 29. Desde 1995 sufriendo porque todo salga bien, gozando antes y después de nuestro fin de semana de gloria, disfrutando de crear y de ayudar a crear de febrero a febrero. Quien me conoce sabe que para mí el carnaval no acaba en febrero, porque me gusta escuchar este tipo de música, comentar los repertorios con amigos, hacer cábalas de quien ganará en Cádiz. En fin, imaginaros si con el carnaval de Cádiz soy así, pues con 12 años y con el de mi pueblo, que todo era más cercano, me gustaban todas las agrupaciones de los años 90. Y gracias a ese gusto mío por el carnaval, tuve la suerte de entrar en el que dos años después de nacer fue mi grupo. El grupo de... El grupo de las niñas del carnaval. Gracias. Campo, dice mis niñas. En el que mis amigas me acogieron como nadie. En el que empecé en la tercera fila, porque éramos muchas y era de las más hartas, y en el que terminé siendo guitarra durante 21 años. Y no fueron 22, porque el año que murió mi padre no quise tocar la guitarra, ya que cantar puede hacerlo cualquiera, pero tocar la guitarra, todo el mundo no sabe tocar la guitarra para tocar en carnaval. Entonces no quise dejar tirado a nadie. En 1918 hice doblete, aunque no era la primera vez, porque allá por 2009-10 toqué la guitarra con mi comparsa y con una chirigota del pueblo vecino, que también necesitaba tan cotizado instrumento de carnaval. Ese verano de 2017 habló conmigo mi Diego, para decirme que lo mismo le tenía que ayudar a tocar la guitarra para que pudieran salir, porque su chirigota se quedaba sin guitarra. A principios de octubre ya me había comprometido con la comparsa de mi hermana Elena Sousa, ya que la mía no salía, y así ella podía cantar, pues para mí es una de las mejores voces que ha dado el carnaval, aunque ella siempre esté a la sombra de su guitarra, porque tiene un registro vocal alucinante, y lo mismo llega al alto que al bajo, que para mí es la voz más bonita y la más difícil de conseguir. Entrado octubre le pregunté a mi cuñado Carlos Inés si estaban ensayando, y me dijo que no, porque no tenían guitarra, y no me pareció que se quedaran sin salir cuando yo les podía ayudar, y allí estaba la tía, que no tenía suficiente con la comparsa, que ahora también tocaba la guitarra con las chirigotas. En 2019-20 mi comparsa de toda la vida no salió, y repetí con las chirigotas, que para mí, evidentemente, también es mi grupo. El dichoso COVID frenó a los grupos, pero no sus ganas de carnaval. Por eso, este 2024, volvemos los supervivientes a la carga. Ojalá, a partir de este año, el número de grupos se multiplique y se vuelvan a ver las colas para comprar las entradas en la puerta del teatro. Javier Perianes, como se veían en el mítico Teatro Victoria. Nerva necesita esa vía nueva, una cantera fuerte, y con ganas de continuar el carnaval. Tener un grupo sólido, y de crear, y de regalar carnaval siempre. Salir un año, dos, tres, es fácil. Lo difícil es mantenerse. No me vale la excusa típica de es que tengo que estudiar, que trabajar, oposiciones. Mi comparsa sale desde que teníamos 11 y 12 años. Este año, hacemos 43 años en el mundo, y hemos pasado por todas las etapas en las que la vida te pone a prueba. Estudiar, irse de Erasmus, trabajar, amores, desamores, oposiciones, enfermedades, el triste final de una enfermedad, hipotecas, bodas, paros, hijos, divorcios, y hemos estado ahí. Os cuento nuestros secretos, ahora que no nos escucha nadie. El secreto son las ganas, el compromiso y la pasión. Hablando de ganas, tengo muchas ganas de sacar de nuevo a un grupo de peques. Como ya hice otros años con mi amiga y compañera de batalla, María Ángeles Pedrero. Pero con el doblete de 2018 y por otros motivos, me operaron de las dos manos, por lo que no me puedo comprometer 100% con la guitarra. Pero bueno, todo se andará. Por ahora sigo sin poder tocar la guitarra. De hecho, este año que mi comparsa y la de mi hermana se han fusionado, no la tocaré. Y la echaré de menos, porque los mejores momentos de mis carnavales los he vivido con ella. Cantar con ella es cantar a gusto, sabiendo que tu garganta va a dar la nota correcta siempre en el momento correcto, que te recordará dar la entrada dudosa o secreta de alguna canción. Ha sido mi amiga, mi compinche, me ha ayudado a ocultarme detrás de ella para esconder los nervios, la vergüenza del primer momento cuando se abre el telón. Las miradas cómplices. ¡Vamos! ¡Vamos! Las risas en el escenario con mi comadre, María L. Pedrero, y con todas mis amigas y amigos con los que alguna vez jugué a hacer música. Con todos los nombres que menos suenan, porque son los de la última fila y para mí son los más importantes. Como son Rosita, Vélez, Mari Carmen Santos, Jessy, Vila, Ana Nevado, Maite Perianes, Andrés Ponce, Raúl, Adrián, Miguel, Petate, Carmen Ángela, Álex, Julio Barba, Emilio y mi cuñado Carlos Inés. Solo los que tocamos un instrumento sabemos lo bonito y lo satisfactorio que es y la seguridad que da es cantar junto a él. Puede que cuando cante con guitarra esté más nerviosa, porque la responsabilidad es mayor. Si ponen mal una nota, todo el mundo se equivoca, pero cantar sin guitarra es como cantar desnuda. Parece que te falta algo. Permitidme que hable de ella porque mi guitarra para mí es mi tesoro. Entiendo perfectamente que grandes autores como Juan Carlos Aragón le escribiera a su guitarra, como ese trocito de popurrí de los condenados que decía Mi guitarra no se la den a cualquiera y si acaso que la condenen conmigo. Y ya no sigo. O esa cuarteta del popurrí de su última comparsa, la gaditanísima, que decía esa frase tan cantada que se convirtió en foto llegada a su muerte. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano la guitarra. ¡Ay, mi guitarra! ¡Cuántas alegrías me ha dado y cuántas lágrimas me ha secado! No sé si volveré a tocarla en este escenario, pero sí sé que haré un grupo de niños para dejar un poquito más de mi herencia en este pueblo. Y para eso os daré unos consejitos. Así sabréis cómo se cuece, se trabaja, se asimila y se hace carnaval. Queridos peques, no os voy a engañar, el carnaval no es un camino de rosa. Sin lugar a dudas, te va a fallar quien menos te lo espere. Tú también te fallarás y fallarás sin querer. Siempre pensarás que aunque hayas salido bien se puede hacer mejor. Hablarán de eficacia y serenidad quienes a veces no entienden que el fuego no se apaga con gotas de agua. Darán mucho a gente que merece poco y perderás a personas por el camino que parecían imprescindibles, pero serás capaz de parir un nuevo grupo renovado y recuerda el secreto, las ganas. Descubrirás entonces que el carnaval vuelve cada año y si tú no estás no te espera, aunque te eche de menos sigue avanzando. Necesitarás encontrar la inspiración cuando todo esté perdido. Le cantarás a quien nunca pensaste que lo haría y te enamorarás de alguien del que igualmente nunca pensaste que lo haría. Sobre todo cuando lo veas disfrazado y se canta bien. Y no reírse por lo vagini que nos ha pasado. A todas, a todos y a todes. Te sorprenderán comentarios inesperados que te arrancarán sonrisas y te regalarán empatía de gente desconocida. Gracias al carnaval conocerás a personas maravillosas. Seguramente lleguen a tiempo, pero con el tiempo no se encuentren en forma para seguir cantando cada año contigo. Eso sí, serán parte de tu familia carnavalera de manera vitalicia. También te dirán algunos oles y qué bonito vacío. Y lo notarás. A veces vacío también, siempre no. Y tampoco te pongas muy digno o digna porque tú también lo dirás. Y no sufras, no es ser mala persona. Es que a veces no nos puede gustar todo y lo nuestro tampoco le va a gustar a todo el mundo. Te juzgarán varios cobardes que alguna vez te dijeron oles y que nunca fueron capaces de sacar un grupo, que lo sacaron pocos años. Tampoco que algunos solo lo sacaron uno y otros solo lo soñaron. Y aunque lo intentaron, nunca lo consiguieron. No entres al juego. No entres al juego. No merece la pena. Estarías pinchando en hueso al intentar hacer pensar a alguien que solo ve su camino de carnaval. Aprenderás a elegir la letra, la música, el vestido, el maquillaje, el grupo y la puesta en escena cuando pienses en algo que te dice el bello y se te salte las lágrimas de emoción. Valorarás de más. Te van a valorar a valorar bien y mal. Y es de obligado cumplimiento dibujar líneas que es importante que no pises ni dejes pisar a nadie. Saber decir adiós te hará crecer aunque ese año te quede sin carnaval porque te ayudará a madurar y a respetar nuestras fiestas. A saber que no vale cualquier cosa. Descubrirás que el conflicto a veces no es tuyo, que los versos hay gente que los regala, otra que no los entiende y que el carnaval a pesar de todo también da mucha felicidad. Cantarás toda la vida al mismo tema, confundirás tropiezos con triunfos y viceversa, pero todo será divertido, muy divertido, porque te darás cuenta que hasta los obstáculos merecerán la pena. Escucharás qué mala suerte cantar el primer puesto o cualquier puesto que no sea el último y le sonreirás para decirlo la mala suerte en no vivirlo. Pero lo más importante es que al verte justo detrás del telón con tu grupo, escuchando a los presentadores daros paso, entenderás que estás ahí por tu esfuerzo y por tu gente, que todo ha merecido la pena y que estás pisando en el escenario de tus sueños. Esa sensación es alucinante, vas a sentirte genial, disfrútalo y verás que nunca más vas a querer vivir un carnaval sin cantarle a tu pueblo. Puede que de tanta ilusión se te escape alguna lágrima de alegría, incluso que tengas que pedir que te dejen en paz para disfrutar de ese momento tan placentero y tan necesario, que tengas que sacar el capote ante algún comentario inoportuno de algún sabelotodo que no sabe nada de carnaval, que te visite cuando ves que se abre el telón y aún así cantes y cantes segura y veas que esos nervios duran tres segundos. Después te sentirás como en casa, a salvo, a gusto y todo esto te llevará a cantar con una sensatez, una armonía y una fuerza que nunca más te hará rendirte. Al contrario, jamás, perdón, hará que siempre quieras más, hará que un repertorio te parezca poco y así llegará un día que descubrirás que entre repertorio y repertorio, traje y traje, nota y nota, cante y cante han pasado 29 años de tu vida viviendo carnaval y de pronto veas que todo lo que empezó un febrero de 1995 cuando tenías 14 años concluye hoy, 23 de febrero, día histórico para España desde 1981 y ya también para mí, a mis 43 años recién estrenados, arropada con el calor de mi familia, mis amigas, mi comparsa, mis chirigotas, de la gente que me quiere y de mi pueblo en un acto tan importante como este. Gracias por acompañarme, ya que era nada más modesto, más satisfactorio y más gratificante que el calor de una buena compañía y para mí hoy soy la mejor. Salud y feliz carnaval 2024. Gracias infinita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, he querido sacar a campo porque siempre ha sido el que nos ha calmado desde bien chicas, él y Mari Carmen, mientras, evidentemente, los minutillos de eso que he estado diciendo antes de salir, se me nos decía, venga, mis niñas, arriba, y ha dado la casualidad que hoy he llegado de las primeras y estaba ahí sentada donde está Lucía Ortega, sola, leyendo el pregón y con las lágrimas saltas. Y hablando con él, pues la verdad que me he quedado tan tranquila que he estado muy normal. Entonces quería agradecérselo porque, como siempre, ha vuelto a acarmar la mierda. ¡Que guapa liga! ¡Que guapa madre!